qué tal amigos de periscope si pueden arrobar asuntos internos porque este pues se pidió el apoyo primero en hecho primero en derecho se pidió el apoyo de la patrulla número de la ucs y por este coche que está arriba de la banqueta por favor no le vas a tomar la placa a mi coche así es entonces salió el señor y dice que me vio me vio pegando la estampa ahora la unidad que responde es la patrulla de f415 s1 del valle el oficial es que vásquez con la planca 8770 el oficial es rey jc con la placa 52895 el oficial javaccin a con la placa 54139 se podría mostrar su nombre muchas gracias es ese montesinos con placa 44628 el oficial la oficial l gonzález s con la placa 52897 y la otra unidad que respondió es la camioneta df 216 z2 no traías de la policía bancaria me dijeron que está de apoyo lo que está pasando pues se pidió la patrulla policía para que mandaran una grúa para bajar a este auto de la banqueta que tal Omar buenas tardes entonces están diciendo que me tengo que ir si es mucho mucho policía para bajar un coche de la banqueta porque pues el apoyo lo solicite yo entonces si me ayudan por favor a robar asuntos internos ya que vinieron y que le están diciendo que vayan a seguir el proceso en base a lo que usted está pidiendo al proceso es una grúa me lo están atajando o le están haciendo algo yo no he visto que ninguno de los oficiales se refiere con usted en absoluto para nada vamos a la delegación yo pedí una grúa y para eso están aquí los oficiales que bien vamos a la delegación no yo no tengo que ir a la delegación tú pusiste la denuncia dale el seguimiento que solicitaste tantal a ver oficial hay una flagrancia acerca de la estampa usted me vio pegar la estampa yo aquí vengo a la policía que usted me está solicitando yo soy libre de irme si tiene que mandar llamar a la patrulla digo a la grúa mándale a hablar a la grúa si tengo que pagar una multa pago una multa y tantal o sea simplemente ya no quiero seguir viendo al señor yo sé que lo que hice no está bien pago la consecuencia de lo que hice tantal así es pues bueno aquí ya estaba intentando volteármela digo este porque a petición de parte según esto bueno exacto sí que pague la multa y nos vamos todos al cien es decir lo que se le conoce como primero en hecho primero en derecho si ustedes llaman por un apoyo pues no no pueden no pueden cambiar eso porque ustedes se están pidiendo la ayuda ¿estás hablando con alguien? ¿Aquí estás grabando? ¿Aquí estás grabando? a mí a mí fuera la persona que por favor no se acerque ¿me podría apoyar? la persona que no se acerque la persona del coche soy yo intenté hablar con el señor y se metió a su departamento después salió aquí estoy afuera sigo hablando con él primero en petición y ahora no sé exactamente cuál es la finalidad o sea no entiendo que es a lo que el señor quiere llegar que baje el coche cuando lo explique que venga la grúa se lo lleve que pague su multa en 30 segundos y que no lo vuelva a poner ese es todo lo que quiero simplemente no lo puedo manejar porque alguien que no sabemos quién le puso una estampa antes de que usted hablara para Oaxaca así es acerquedo vas a pasar al MP pero no quiere ir eso no quiere nada se va a pedirle permiso siempre ustedes están deteniendo que vayamos a la delegación vamos porque no quieres ir gracias no Ale vamos ahorita que llegue la grúa primero que lo baje vamos 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 a la delegación por favor si no 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 ¿Qué tal Beto Toc? Pues aquí. Ah, con los del MP, los del MP van a decir que yo hice todo. ¿Por qué? Porque a ellos también les eché la grúa. Entonces, hay una cosa que se llama flagrancia. El oficial debió de verme en flagrancia. Es decir, el oficial debe de verme con la estampa, con otra estampa. Yo te estoy acusando. Ah, no, no basta nada más con eso. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque yo pedí el apoyo. Él se lo puede decir, no me crea a mí. Yo soy la parte acusadora. No, él se lo puede decir, él se lo puede decir. Yo te estoy acusando. Déjame hablar, por favor. No le saques. Vamos. Yo soy la parte acusadora. 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 ¿Por qué no lo remueve? Ah, pues remóvalo usted. Ayúdeme. Yo no tengo por qué hacerlo. Ah, pues usted me está pidiendo. De hecho, no tengo por qué estar perdiendo el tiempo, pero en verdad debería estar haciendo ese tipo. Ayúdeme y lo quitamos. Vamos a quitarlo. ¿En verdad no hay otro tipo? Pues entonces no sea director técnico. No se ponga hacer estas cosas. No sea director técnico. No, en verdad déjeme decirle que yo tengo testigos, la gente del valet parking y yo como pego a su estampa. Pero no hay flagrancia. Ay, qué caray. ¿Y cuál sería el delito? ¿Cuál sería el delito? Mira, ¿sabe por qué está bien? Ya, ya le expliqué al caballero. O sea, actúa a escondidas cuando sabe que nadie lo va a ver para después decir, no, yo no fui. ¿Por qué tienes miedo? No, no tengo miedo. Aquí estoy. Si tienes miedo, vamos. Aquí estoy afuera. Vamos. Miedo sería estar allá adentro de mi casa. No te acuerdas. Cuando fui, te hablé y te metiste. Sí, de hecho me puedo meter. A ver, ¿vieron que no hagas? Oficial. ¿Dónde está? ¿Cuánto que te diste? ¿Cuánto 4 ya está? Eh, yo soy libre de irme. Estoy esperando aquí a la grúa que llegue, para que baje, se lleve su coche o le aplique la sanción correspondiente, la multa, que la pague o borralón. Ajá. Ahí los oficiales están impidiendo el paso. No le están obstruyendo. ¿No? No le están obstruyendo el paso. Si usted va y lo detienen adelante, sí le obstruyen. Si usted pasa y no le dicen nada, no le están obstruyendo. O en algún momento le dijeron a usted que no podía pasar. No. No, no, pero ahí están obstruyendo. Ok. Gracias. Bueno. Y aquí estamos para que pague la multa o que se lo lleve. Claro que sí. Sí, así es. Nadie está por encima de la ley. Me dijeron que ahorita los oficiales de la policía bancaria están apoyando. Ahorita en esta colonia se han visto muchas patrullas. No, así está bien, rojo. ¿O está cerca? Si está cerca, órale. Si no, no. Pero así está bien. Así está. Allí enfrente es la casa del pelón. Si se acordarán que es un gandalla rehabilitado. Ahora estamos rehabilitando de este lado. Así es. La banqueta se respeta. La banqueta es para el peatón. La banqueta no puede ser una extensión de su cochera. Estas personas tienen ahí su cochera y no meten su cochera. Los tubos que están ahí están en el límite. Si me ayudan, los quitamos. Claro que sí. Es uno que está sobre la banqueta. Uno pequeño. Y otro. Otro un poquito más grande. Igual con un esmeril lo quitamos. Si alguien me ayuda, los quitamos rápido en una. Y nos podemos seguir con otros tubos que están más adelante. Hace unos días tuvimos una brigada de tubos con Betotop. Sí, así es. A lo mejor sí me estoy echando. No, Rojo, así está bien, no es necesario. Va a llegar la unidad de tránsito. Sí, aquí donde vivo hay muchos mostrencos. En la mañana le quitamos a una señora que está aquí al lado. Que se agandalla toda la calle. Le quitamos los botes y cachivaches. Fue la fotografía que subí en la mañana a Poderaje Valle. Y pues esa fue la mini brigada en la mañana. Quedó toda esa calle llena de cachivaches. O sea, no se pueden apoderar de la calle. Porque cobran entre 30 y 50 pesos. Así es, tiene que venir una unidad de tránsito. Los oficiales no pueden montar. A la señora. Y al llamar a los oficiales de tránsito. Gracias por el pendiente, sí. Ya sea que lo pague o se lo lleva a la grúa. Muchas gracias, Arturo. Estamos sobre la calle de Eugenia. Entre Patricio Sainz y González de Cocío. Saludos. Yutuero. Yutuero. Leo, ¿cómo estás? Pues como de unos 30, 35 centímetros de diámetro. Sí, ahí pueden ver placa como la mía. Déjame grabar mi coche. Gracias. Estamos en la vía pública, señor. Exacto. Entonces, pues ahí pueden ver que el parabrisas no tiene ningún daño. Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Aquí estamos. Sí, también allá enfrente los de la notaría están enojados porque les aventé la grúa una vez. Con ellos pasó algo muy curioso. Vino la grúa. Yo estaba aquí abajo y les dio la facilidad. Les dio la facilidad de bajar los coches. En ese entonces no traía mi teléfono porque nada más fui a la tienda. Pero pues bueno, vi cómo estaban bajando precisamente ese BMW que está ahí. Sí, el automóvil se considera propiedad privada, pero pues sí, está en vía pública y está arriba de la banqueta. Además no existe el calcamomicidio, o sea, no es un delito. Así es, no hay daño en la propiedad, ya que la calcomanía no provoca ningún daño. Así es, la vez de la grúa allá enfrente. Se espantaron de ver un BMW y también había otra camioneta y pues les brindaron la facilidad. Luego, luego se fue la grúa. Y este, pues no pude ni periscopear ni subir a mi casa por el teléfono. Porque si hubiera estado bueno ir a Asuntos Internos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó? ¿Se ayudó? No, les hablé para que lo quitaran. Siempre se dejan acá abajo. Este, ah, sí. Sí, siempre lo dejan en la banqueta. La banqueta, exacto. Gracias, seguramente. Hasta luego. Sí, en el metro sí está regulado. En el metro no puedes hacer periscope, en el metro no puedes grabar. Ahí sí tienes un problema. Tengan cuidado. Estamos sobre la calle de Eugenia, entre Patricio Sainz y González de Cusillo. De hecho, para grabar en el metro sí necesitas una autorización. Necesitas dirigirte con, ya sea con el jefe de estación, pero generalmente te mandan a Juanacatlán, que son como las oficinas, para que ahí pagues el derecho de filmar. Y bueno, te preguntan que si vas a, vas a hacer algo, un documental o algo. Y dependiendo de eso, puedes o no grabar. Sí. Ah, están al inicio del periscope, las... Está documentado todo al inicio del periscope. Así es, pues vamos a guardar un poco de batería para transmitir, porque parece ser que se va a tardar la grúa. Entonces, sí, pues estamos esperando la grúa. Ya saben que aquí es muy difícil, es muy difícil realmente que una grúa responda. Entonces, estamos esperando que venga una unidad de tránsito a realizar la multa correspondiente. Eso es lo que estamos esperando. Sí, claro que sí, cuando llegue la unidad es lo que vamos a transmitir. Salve. La Ciudad de México es tu casa, nos periscopeamos más tarde.